Bienvenidos a una nueva cápsula tecnológica. ¿Quiere descansar mejor utilizando el celular y la tecnología? Pues aquí les traemos apps que le van a ayudar a dormir y descansar mejor. Aquí está la nota. Sleep as Android es un reloj inteligente con monitoreo de ciclos de sueño. Esta aplicación te ayudará a levantarte cuando sea ideal y así esa tarea casi titánica no será tan tortuosa. Para eso la aplicación utiliza sonidos de la naturaleza o melodías relajantes. Otra aplicación es Sleep Cycle. Esta realiza un análisis del sueño, entrega estadísticas y gráficas detalladas de cómo sucede el sueño durante la noche. Esta aplicación está disponible de forma gratuita en Google Play. Por último pueden descargar Meditopía. En ella encontrarán diferentes categorías como música para dormir, formas de conciliar el sueño, sonidos para dormir y consultar por qué siempre estás cansado. Por otro lado ofrecen audios para meditar y mindfulness. Descansar y dormir es muy importante. Así que aquí les traemos estas apps que le pueden ayudar a usted. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba red más TV y arroba red más noticias. Chao. 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 Chao.